... ... Pues buenas noches a todos, no hay micrófono, voy a intentar hablar lo más alto posible para que se me escuche. Darles la bienvenida a las Trofés 2022. Este acto pues tiene, aunque se retomó en el año 2017, si mal no recuerdo, organizado por la Consejería de Turismo del Cabildo Insular, en colaboración con los 14 ayuntamientos de la isla. El origen de este acto es en el año 1986, justo el año en el que yo nací y el año en el que muchos de los componentes de nuestra banda no eran ni siquiera un proyecto. ¿Por qué en 1986? En 1986 pasó, los más mayores lo recordarán, el cometa Halley. Y aquí en nuestro municipio tenemos una referencia clara al paso de ese cometa que es un bar que todos conocemos, el bar Halley, que se debe su nombre al año de apertura y en concreto pues en la fecha en la que se cometa cruzó los cielos. ¿El origen cuál fue? Aquel año, aprovechando el paso del cometa Halley, se decidió hacer un evento en la isla que era la noche del Halley y se llamaba así, apaga la luz y enciende las estrellas. En el año 2017, la Consejería de Turismo decidió volverlo a retomar. En aquella ocasión, hace 36 años, se apagó toda la isla de La Palma durante una hora y desde el año 2017 pues se apagan determinadas zonas de los municipios, zonas pues en concreto elegidas, en este caso apagaremos la Casa Luján, la Plaza de la Iglesia, la Calle Procesiones, el Taboco y la Montaña del Oral. Este año y municipios que han ido más allá, por ejemplo, el paso harán un apagón completo durante esa hora de todo el municipio. En Mazo, por ejemplo, van a apagar un barrio y lo que se pretende cada año es ir a más, que ese apagón vaya implicando más zonas de los municipios y podamos disfrutar de nuestro cielo completamente limpio durante esa hora. Bueno, les invito a disfrutar del concierto de nuestra banda de música con su director José Domingo al frente, que han preparado para celebrar esta noche y a continuación, para quienes no hayan venido en otras ocasiones, una vez finalice el concierto, comenzaremos con la observación astronómica. En este caso tenemos a Stephanie, que se encargará de... Stephanie y su acompañante guía Starlight, no recuerdo el nombre, disculpen. Antonio. Antonio, Antonio. Stephanie y Antonio se encargarán, pues si el cielo también lo permite, de hacernos de guías de nuestro cielo palmero, de las estrellas y de todo el firmamento con sus explicaciones. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos y a disfrutar del concierto y a las 10 se apaga la luz. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, como bien decía el concejal de Cultura y Fiesta, Héctor Cabrera, en este evento de Astro Fest La Palma, en esta ocasión, en este entorno Casa Luján de Punta Llana. Bienvenidos a un acto muy, pero que muy especial para nosotros y en especial para la isla de La Palma. Hoy el planeta nos va a agradecer que hagamos un ejercicio de responsabilidad contra el cambio climático. Les doy la bienvenida en nombre de la Banda Municipal de Música de Punta Llana al entorno Casa Luján, un lugar mágico lleno esta noche, no solamente de luz, sino también de estrellas. Hace exactamente 15 años, la isla bonita recibía la declaración Starlight, que es una defensa basada en el cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, cuya característica es motivo de convertirse en uno de los cielos más limpios del mundo. Y sin más dilación, recibamos en este entorno Casa Luján al maestro José Domingo López Guerra. ¡Gracias! 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 La obra que acabamos de interpretar es un paso doble, quizás de los más conocidos de España, que se llama Paquito el Chocolatero. El 26 de noviembre se celebra en Punta Llana, este año, la concentración de bandas insulares de Santa Cecilia. Este año todas las bandas van a ir juntas, mezcladas, no como otros años que iban individualmente, sino todas juntas en una unión, y el paso doble, o la obra que se iba a interpretar en el desfile, va a ser la que acaban hoy. A continuación, vamos a interpretar otra obra del grupo Fito y Fittipaldi, que se llama Whisky Barato. El formato de banda que hemos traído hoy aquí es un poco diferente de lo habitual, puesto que estamos en un espacio más reducido, no podemos traer toda la percusión necesaria, ni disponemos de... la banda normalmente se coloca más ancha que hacia el fondo, y hemos traído un repertorio diferente a lo que normalmente es el clásico de las bandas. Pues sin más, voy a esquivar aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Así los chicos les cansan un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!